Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a uno de estos diálogos que hemos lanzado en este tiempo tan raro dentro de la asociación con las empresas asociadas de ADIGITAL. Sabéis como si no habéis seguido esta serie, pues lo que pretendemos es tener una conversación a primera hora de la mañana generalmente con empresas, insisto, que estén en el entorno de ADIGITAL, empresas asociadas que tengan cosas que contarlos, que tengan cosas interesantes que poner en valor. Y en el que, bueno, intentaron andar en esta curva de aprendizaje en la que todos estamos y conocer un poco más de, insisto, estas empresas que operan alrededor de la asociación. Y que en muchos casos son empresas líderes en su ámbito, son empresas que tienen, insisto, muchas cosas que transmitir y que comentar. En este caso, tenemos el placer de tener esta charla, de tener este diálogo con Criteo. Ahora os presentaré a la persona que va a acompañarme en esta charla. Pero fundamentalmente, el tener esta ocasión no es solo por el tema que vamos a tratar, que es un tema, bueno, pues hemos elegido un tema muy específico de la organización de las compañías desde el punto de vista de la compañía digital, sino por la compañía que es. O sea, Criteo es una compañía europea que ha sabido competir en un entorno muy complejo en el ámbito de la publicidad digital, del marketing digital, desde hace ya muchos años. No es una compañía, podríamos decir, de reciente constitución, sino es una compañía que, insisto, lleva muchos años en esto. Yo tuve el placer, además, de conocer hace tiempo una oficina que había en Silicon Valley. No sé si Carolina nos aclarará, porque yo no recuerdo si lo tienen de headquarters allí o no, pero yo recuerdo en aquel momento, porque ya fue hace años, que era bastante pionero o bastante audaz, si queréis llamarlo de esta manera, que una compañía europea se instalase de esa manera con esos recursos en Silicon Valley. Y desde ese momento hasta ahora, pues ha sido, insisto, una compañía que está compitiendo a un nivel muy, muy alto en un sector muy complicado, en un sector en el que hay cierta complejidad y hay mucha competitividad. Entonces, hoy no vamos a hablar de eso que quizás es el core de Criteo, es todo su conocimiento, todo su expertise en publicidad digital, en marketing digital, etcétera, sino que vamos a hablar de temas de organización, porque queríamos poner en algún momento tan valor todo esto y discutir o tener la oportunidad de debatir y de conocer de la mano de una empresa 100% digital, pues algunos aspectos relevantes a la gestión de las personas, la relación, por ejemplo, con ciertas iniciativas de responsabilidad social corporativa. Y bueno, Criteo había lanzado una serie de iniciativas que nos parecían muy interesantes y que creemos que son de mucha utilidad para las empresas que estáis ahí, para las personas que estáis en el entorno de la asociación. Sin más, y después de contaros este rollo, os voy a presentar a Carolina Lesmes, que ya está conmigo en antena. Carolina, buenos días. Buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por vuestra invitación, por poder participar en estas jornadas, en estas sesiones con vosotros y compartir un poquito más sobre el programa de Criteo Cares, que como bien decías está 100% enfocado, gestionado por los empleados y con un enfoque claramente hacia la sociedad en la que estamos. Y un poco por contestar a tu pregunta o a tu comentario sobre Silicon Valley, la central de Criteo, Criteo es una compañía francesa y nuestra sede central está en París. Pero es verdad que tenemos oficinas en APAC, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto. Y bueno, pues aparte de la que mencionas, tenemos en Nueva York. Yo es que recuerdo que en aquel momento, perdona, creo que conocí al fundador allí en Silicon Valley. Sí, exactamente. Por eso yo a lo mejor pensé que teníais ahí, había estado ahí, pero bueno, ya te digo que es hace tiempo de esto. Hace tiempo, hace tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Muchísimas gracias de nuevo, José Luis, por la invitación y también, por supuestísimo, a toda la gente que está ahora mismo conectada con nosotros. Pues bueno, no te he presentado, pero Carolina es la directora general de Criteo en España-Portugal. Criteo es una empresa que, insisto, todo el mundo creo que en este entorno conoce, pero si quieres, por presentar algunas líneas sobre lo que Criteo está, dónde estáis, pero a nivel de compañía, adelante. Pues mira, Criteo, hoy por hoy, es la plataforma tecnológica líder en el sector, en todo lo que es el ecosistema del internet abierto. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo nos conocía originalmente por, bueno, pues lo que es retargeting en los orígenes, todo lo que es enfocado a conversión, pero hoy por hoy, bueno, Criteo cubre el funnel completo y tenemos productos que no solamente en función de los objetivos de los departamentos, necesidades de los clientes, no solamente cubrimos necesidades de conversión, sino necesidades de consideration, de awareness, de manera que cubrimos un poco con todos nuestros productos el funnel completo y en función de las necesidades y la estrategia del cliente, podemos ofrecerle un producto adecuado. Bien, pues nada, no vamos a hablar específicamente de eso, que supongo que es tu día a día, más donde se centra toda tu actividad, sino como decía al principio, es la oportunidad de charlar con una compañía 100% digital, una compañía de las características que acaba de comentar Carolina, pero vamos a hablar un poco de esas iniciativas enfocadas en la gente, enfocadas en la organización, insisto, que Criteo ha avanzado con algunas cosas bastante innovadoras. Entonces, vamos a hablar primero, bueno, todo esto se marca dentro de eso que ya, bueno, que todos conocéis que son las políticas de responsabilidad social corporativa, que parece, bueno, que es una moda, pero que va mucho más allá que una moda, y que, bueno, lo que busca es que las empresas, esa influencia positiva de las empresas a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel económico, etcétera. Pues la primera pregunta es clara, o sea, como directora de Criteo, como gestora de todo esto, gestora de equipos, además, ¿qué es para ti esto? O sea, ¿qué es para ti la responsabilidad social corporativa y por qué consideras que es importante? ¿Por qué lo considera Criteo? Bueno, yo creo que en tu propia intro de la pregunta, claramente, pues estás definiendo un poco la esencia de lo que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y desde mi punto de vista, la responsabilidad social corporativa, como antes comentaba, tiene un objetivo claro que es, bueno, claramente influir positivamente en la sociedad en la que cada una de las empresas está desarrollando su actividad. Pero no solamente eso, yo creo que yo iría un poquito más allá, porque no se trata únicamente de influir positivamente, sino realmente de servir, ¿no? De servir a esas sociedades y, bueno, de serle útil, ¿no? Estar en activo y poder ayudar y ofrecer, pues, lo que está en nuestra mano, ¿no? Al fin y al cabo, las empresas claramente son un actor más de la sociedad y yo creo que es un actor mucho más potente que el individuo, ¿no? De manera, bueno, pues, el funcionar de manera individual. Entonces, bueno, pues, todos nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones para la sociedad en la que vivimos y, por lo tanto, las compañías, sin duda, exactamente igual. Mira, pues, ahí tocabas un punto importante que yo creo que también es algo que, de lo que no sé, o no hablamos mucho, es verdad que como individuos tenemos, no sé, mayor independencia a la hora de actuar, es decir, nuestro impacto o las decisiones que tomamos al fin y al cabo solo nos competen a nosotros, es decir, somos nosotros los que iniciamos, decidimos tener esa responsabilidad con nuestro entorno, pero para las empresas grandes o para las empresas es más complicado, ¿no? Debe ser más complicado avanzar o poner en marcha todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿no? Sí, efectivamente, tú bien has dicho y todos lo sabemos que, de manera general, bueno, pues, la organización individual siempre es mucho más sencilla, puesto que, básicamente, pues, no tenemos que ponernos de acuerdo con nadie, ¿no? Pero, bueno, siempre claramente se llega mucho más lejos en grupo, ¿no? Entonces, aquí no se trata de pensar qué es más fácil, sino que o cómo podemos ser más útiles a la sociedad y, claramente, servir a la sociedad en conjunto, pues, siempre va a ser mucho más útil que por separado y porque el impacto es más positivo y mayor y de ahí, pues, esto es un poco de lo que se trata, ¿no? Entonces, en Criteo, el hecho de incluir como, bueno, la responsabilidad social corporativa como pilar de la agenda, pues, es un reto, no solamente, obviamente, por la organización, pero es un reto necesario, ¿no? Claramente implica, o sea, no solamente identificar y saber aprovechar los activos únicos de tu compañía para ese bien social, sino que, además, hay que fomentar una cultura diversa en el lugar de trabajo en el que todos los empleados, pues, claramente se sientan cómodos, ¿no? Y de lo que, bueno, pues, de la que todos ellos puedan formar parte, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el mayor reto, por un lado, identificar esos activos únicos, alinearlos con las necesidades de la sociedad y, a la vez, con la cultura interna de tu compañía, de forma que, pues, la estrategia involucre a todos los empleados, ¿no? Y esto les motiva a ellos, por supuesto, a dar más de sí, y, bueno, pues, ser útiles y, bueno, pues, de esto se trata al final, que el empleado se sienta útil, por supuesto. El tema que comentas, o sea, el tema de la diversidad, además, gracias a Dios, vivimos en un mundo cada vez más diverso. Y Criteo es una empresa francesa, que es un país con una diversidad cultural, social, de todos los ámbitos, muy relevante, ¿no? Que no parece, o sea, parece ser algo, es decir, que no parece casualidad, ¿no? Que una empresa como Criteo lance iniciativas de este tipo, ¿no? Pero en estas compañías, con esa diversidad interna tan grande, o tan, y que, insisto, es una riqueza, obviamente, y de la que Criteo es un ejemplo, ¿cómo debe actuar esta compañía? Es decir, para poder servir como lo que está, de manera que estás diciendo, es decir, ¿cómo concretamente se pueden lanzar iniciativas que sirvan a ese propósito? Sí, yo creo que, como comentas, efectivamente, Criteo, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Por daros algún dato, Criteo cuenta con 2.700 empleados repartidos en 29 sedes, por lo tanto, pues te puedes imaginar que hay una gran diversidad en la compañía y, por lo tanto, la organización es claramente importante. Entonces, de manera, bueno, pues de manera un poco macro, luego, pues si te parece, iremos un poquito más aterrizando, pero nuestro programa de responsabilidad social corporativa cuenta con Criteo Cares y Criteo Cares es un programa liderado 100% por sus propios empleados. Entonces, como comentaba, la misión siempre va a ser aprovechar esos activos únicos de la compañía y, por lo tanto, las personas van a trabajar enfocados siempre en tres pilares. Estos tres pilares fundamentales son uno, medio ambiente, dos, diversidad e inclusión y, en tercer lugar, lo que denominamos Tech for Good, ¿vale? Que se centra en todo lo que tiene que ver con la educación y el talento. Entonces, todos los empleados que quieren formar parte se organizan en lo que denominamos comunidades, ¿vale? Y de manera colectiva trabajan en las cuestiones que a ellos les preocupa y llevan a cabo proyectos de concienciación y de promoción y gestión del cambio, ¿vale? Entonces, cada comunidad, luego veremos, pues tenemos cinco comunidades, pero cada comunidad cuenta con un sponsor y con un líder. El sponsor siempre es alguien también de la compañía que tiene realmente un peso específico, pues porque va a ofrecer un apoyo especial, va a dar visibilidad y va a promover acciones que estén alineadas con los objetivos y, bueno, la estrategia específica de esa comunidad. Por ejemplo, pues en el caso de EMEA, pues porque es nuestra responsable, tenemos nuestra Executive MD para todo EMEA, que es Sutil Sindalur, ella es precisamente el sponsor de la comunidad de Women at Criteo, ¿vale? Entonces, como os comentaba, cada comunidad tiene un sponsor, que es esta figura, con un peso específico y un líder. Y el líder, pues es, bueno, claramente es un empleado que trabaja con el manager de Criteo Cares, ¿vale? En la definición de los objetivos, la dirección de esa comunidad y escala, pues ideas y las necesidades a la compañía. Entonces, bueno, yo creo que es una organización sencilla, ¿vale? Estamos hablando de tres pilares y cinco comunidades con un sponsor para, pues, bueno, pues algo sencillo para poder realmente ser útil y poder, pues, aportar y, sobre todo, pues, bueno, influir en esas causas que a uno le mueven, ¿no? Fíjate que yo siempre considero, cuando has contado lo de 2.700 empleados en 29 sedes, que, a ver, no es una empresa pequeña, obviamente, Criteo, todo esto es relativo, ¿no? Depende con quién te compares. Con quién te compares, ¿no? Claro, pero es verdad que teniendo en cuenta que supongo que en Francia es donde habrá un mayor número de personas, la sede de París, claro, estamos hablando de equipos pequeños repartidos por todo el mundo, ¿no? Esto no es fácil de gestionar, ¿no? Y esto es algo que yo creo que muchas empresas grandes también pueden obtener cierto conocimiento sobre esto. Comentabas, vale, vamos a hablar de una economía más macro de todo esto, pero es cierto que, a ver, no es una crítica, obviamente, pero todo lo que está alrededor de estas iniciativas parece, parece que hay mucho, no sé si mucho de postureo, mucho de ruido, ¿no? O sea, cómo realmente conseguís en Criteo, conseguís en vuestra compañía, centrarnos en esos objetivos y que tenga realmente impacto, no que se quede simplemente en un papel o en un PowerPoint que distribuimos a los empleados. Sí, efectivamente. Esto que has mencionado, José Luis, un poco el ruido que se puede crear, que en realidad, pues bueno, no sirve realmente de nada. Hay que oír de todo eso y yo creo que ahí es clave que, y nosotros lo somos, punto número uno, ser muy críticos con nosotros mismos, ¿vale? O sea, es muy importante saber qué es lo que está en tus manos, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ofrecerlo, ¿no? Entonces, claro que tenemos que ser ambiciosos, pues porque todos queremos aportar y servir, pero tenemos que ser muy conscientes hasta dónde podemos llegar, precisamente para evitar ese ruido, ¿no? Que estabas hablando. Entonces, pues para daros un poquito más de detalle cómo estamos organizados, os comentaba antes, hablábamos de las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos cinco comunidades. Primera, para que, bueno, pues para que tengáis un poco visibilidad de todas ellas, tenemos la comunidad verde, que claramente, como podéis imaginar, su objetivo fundamental es promover todo lo relacionado con la conciencia medioambiental. Y por lo tanto, disculpad, acompañar a la compañía en esa transformación hacia un futuro más sostenible y responsable, ¿vale? Contamos también con la comunidad Women at Criteo. Tiene como misión promover esa igualdad de género y, bueno, ser un catalizador para el avance de las mujeres en Criteo y en la industria, ¿vale? Entonces, promovemos la igualdad de oportunidades en la organización, sobre todo gracias a través de esta comunidad. En tercer lugar, contamos con la comunidad Pride, que, bueno, defiende y aboga, pues un entorno laboral, por supuesto, inclusivo y seguro, ¿no? Y dar visibilidad y sentido de pertenencia, pues a todos los miembros y aliados del LGTBIQ, ¿vale? Como cuarta comunidad tenemos Criteinable, que es un, bueno, pues un grupo de empleados y tiene como objetivo claramente cuidar a estos empleados con discapacidades, ¿vale? Entonces, el grupo lleva a cabo acciones concretas para, pues construir un mundo más accesible, por supuesto, dentro de Criteo y en la medida de lo posible fuera también. Y por último, contamos con la comunidad de educación, que consiste fundamentalmente en, bueno, pues poner a nuestras habilidades y experiencia al servicio de los demás, ¿vale? Sobre todo aquellos que más nos lo necesitan. Jan, te tengo que pedir que nos cuentes un poco más sobre esos programas específicos, ¿no? Es decir, están muy claramente identificados cinco áreas concretas que tienen que ver, supongo, con los objetivos o con los pilares del programa, pero ¿qué tipo de programas podemos ver? O sea, ¿qué tipo de programas podemos encontrar si es que se puede comentar en cada una de esas comunidades? Es decir, estamos hablando de la comunidad verde, el tema de la mujer en tecnología. ¿Cómo podemos, o sea, cómo se tangibiliza todo esto? Sí, como bien decías, cada comunidad está, bueno, pues va ligada a un objetivo o uno de sus pilares, ¿no? Que promueven acciones para, bueno, pues para favorecer, pues alcanzar y servir, ¿no? A esa sociedad. Entonces, actualmente estamos muy volcados en las acciones medioambientales, ¿vale? Como bien sabes, José Luis Criteo es una compañía de tecnología global, como un poco en mi pequeña intro somos plataforma líder de publicidad en internet abierto. Entonces, para poder desarrollar nuestra actividad, contamos con data centers en todo el mundo, específicamente 14, 10 de ellos son procesadores y 4 son servidores. Por lo tanto, pues hacerte una idea del enorme consumo de energía que necesitan estos data centers. Entonces, siendo muy conscientes del impacto que, bueno, pues que esto puede tener en el medioambiente, hay un esfuerzo constante para reducir la huella de carbono, ¿no? Y llegar al objetivo de energía 100% renovables en esos data centers. Para compartir con vosotros algunos datos que yo creo que son súper, súper interesantes y muy relevantes, solamente en un año, desde el 2017, pasamos del 2017 a... en el que nuestros data centers tenían solamente el 15% de su energía, era energía renovable, ¿vale? Y en un año, desde el 2017 al 2018, este consumo de energía renovable pasó de un 15% a un 75%. Y el año pasado, en el 2019, alcanzamos ya el 84%. Entonces, claramente el ideal es poder hablar de un 100% y, bueno, y eso es lo que estamos persiguiendo y a través de distintas iniciativas y proyectos que, bueno, pues que buscan compensar esa energía que consumimos, pues con el uso de fuentes de energía renovables, certificados y demás. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. O también en el 2018, Criteo lanzó una iniciativa global que es Criteo Eco. Y este, en concreto, esta iniciativa está liderada por nuestro departamento de compras y de facilities y su misión es integrar la responsabilidad medioambiental en todas las operaciones y en la toma de decisiones. Bueno, lo estabas diciendo, ¿no? Pero sois una compañía acostumbrada a analizar, es decir, acostumbrada a utilizar datos y... Enfocada a los números, eso es. Supongo que esto es un activo que tenéis para esa influencia positiva, ¿no? O sea, el hecho de que sois una compañía de este tipo. Sí, sí, sin duda. Somos muy conscientes de lo que podemos aportar teniendo en cuenta nuestro sector y nuestra experiencia. Pero, bueno, las iniciativas medioambientales con las que trabajamos van más allá del análisis de la actividad del sector en sí. Contamos con, bueno, con proyectos que parecen más simples que esto, pero en realidad, obviamente, también son claves, ¿no? Para la hora de impactar positivamente. Un poco por continuar con todo este tema del cambio climático y, bueno, pues, cómo podemos influir y reducir nuestra goya de carbono. Yo creo que parece algo muy evidente, pero es una forma muy simple de hacerlo, obviamente, pues, es la reducción de los viajes en avión. Por supuestísimo, todo esto que te voy a contar es antes del COVID, porque desde que estamos, desde el mes de marzo, desde que estamos todos con esta pandemia, todos los empleados de Criteo están en su casa, no hay ningún tipo de viajes porque la seguridad del empleado para Criteo es prioridad número uno. Entonces, pues, estos datos y esto que te voy a contar ya estaba antes en marcha y son datos de antes. Entonces, como te contaba, con esta simple iniciativa de reducción de los viajes en avión y, por supuesto, usando muchísimo la tecnología, hemos reducido la huella de carbono de Criteo en un 13%, ¿vale? Entonces, gracias a estos viajes, por supuesto, el trabajo desde casa y, bueno, pues, claramente ayudas para el transporte público, para todos los empleados, ¿no? Y luego yo creo que hay un dato interesante, las oficinas de Criteo son, en su gran mayoría o al menos más de la mitad, son oficinas sostenibles. En concreto, el 61% de nuestras oficinas tienen un certificado verde, varias de ellas y, bueno, pues, por mencionar la oficina de Barcelona, que está aquí en España, en Estocolmo y Miami, por ejemplo, son oficinas que están ubicadas en edificios que tienen un certificado LED, que, en definitiva, es un certificado de energía y diseño medioambiental. Tú decías antes del... Es verdad que, en vuestro caso, es una iniciativa previa al COVID, pero es una de las cosas buenas, ¿no? Que nos va a dejar... Sin duda. ...la rentable situación, ¿no? Es verdad que viajábamos en exceso y viajábamos en exceso por... Y ahora, bueno, quizás no utilizábamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Ahora, por narices, tenemos que utilizarlas y hemos visto que está... que ese ahorro... ...era muy grande, pero también el ahorro en tiempo, obviamente, y para nuestras vidas igual, sobre todo para gente como tú, ¿no? Que tendrías que, al trabajar en una multinacional, moverte y tener esa disponibilidad, ¿no? Esto yo creo que es una de las cosas excelentes que va a quedar de esta situación tan lamentable. Bueno, ya, todos esperemos que... esperamos que haya llegado para quedarse, porque, efectivamente, pues bueno, yo creo que hay... Bueno, gozamos de mayor bienestar, sin duda. Totalmente. Oye, pero eso, Carolina, estamos hablando única y exclusivamente de las iniciativas entradas en esa comunidad verde o la parte del medioambiente, pero el resto, o sea, ¿qué tipo de programas o qué tipo de iniciativas podemos encontrar en el resto de pilares o en el resto de comunidades? Claro que sí, estábamos hablando de, pues, esas iniciativas que son parte del medioambiente, pero, por supuestísimo, tenemos otros proyectos centrados en diversidad e inclusión, que era el segundo eje y el tercero, que es educación y talento, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del pilar de diversidad e inclusión, Cristo ha desarrollado un programa de formación para concienciar sobre los sesgos inconscientes o prejuicios inconscientes durante los procesos de selección de personal. Esta formación, en un primer momento, se preparó para, bueno, pues todos los equipos de liderazgo de personas, pero se amplió a todos los directores de I+.D. y, bueno, pues a todas las personas de las áreas de reclutación, ¿vale? Entonces, nos dimos cuenta, pues, que realmente la diversidad y la inclusión son prioridad en el sector I+.D., ¿vale? Y, bueno, también, por ejemplo, estamos desarrollando una red de diversidad e inclusión a través de la cual los empleados tienen la oportunidad de conectarse entre sí, realizar eventos, charlas. Por ejemplo, el año pasado, en la empresa se organizaron sesiones de speed mentoring, en concreto en Francia, con el objetivo de animar a las mujeres en esas carreras en el sector de la tecnología, ¿no? Bueno, Liteo, claramente, es una compañía muy diversa, como bien comentabas, y, bueno, contamos con una mezcla de talento enorme en todas las oficinas y, por supuesto, diferentes culturas y orígenes. Pues, para que tengamos una idea, tenemos 86 nacionalidades en todo el equipo. Por lo tanto, la diversidad y la inclusión, pues, tiene que formar parte de la agenda, sin duda. Bueno, ahí es donde yo creo que tenéis un reto muy grande, ¿no? Pero que cómo consigues, o sea, cómo conseguís, como compañía, al final, involucrar a todo el mundo en todo esto, ¿no? O sea, con esa diversidad no es sencillo. Y estamos hablando de una compañía, bueno, son, yo decía antes, son 2.300 empleados, que es una cifra relevante, pero a mí lo que más me llama atención es esa distribución, ¿no? Esa dispersión de todo el mundo, ¿no? Cómo es involucrar a la gente en esto. Efectivamente, con esa gran diversidad, esa dispersión geográfica, como tú dices, claramente involucrar a los empleados, pues, es un desafío, ¿no? A la hora de pasar a la acción. Y, por eso, el hecho de estar organizados en comunidades por temáticas es realmente útil, ¿no? Como os estaba comentando, Criteo Cares promueve a través de estas comunidades las iniciativas en estos tres pilares y los empleados son los que se involucran en función de sus preferencias, ¿no? Yo creo que es la clave contar con opciones que motiven a los empleados a formar parte del cambio de la compañía. Por dos motivos. Primero, porque la compañía necesita de la participación interna para poder conseguir llegar a esos objetivos. Y la segunda, y yo creo que es la más importante, porque así los empleados, bueno, pues, se sienten motivados al sentirse parte de una empresa que ayuda a la sociedad y que tiene en cuenta sus propias preocupaciones, ¿no? A la hora de plantear soluciones y programas para poder influir positivamente. Yo creo que es, en gran medida, es parte del éxito del programa. Y, ¿cómo? O sea, al final, como estamos hablando de ese, en este mundo tan competitivo y donde, bueno, el talento se mueve, ¿qué importante es generar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y yo entiendo que esto es un desafío importante, ¿no? En las compañías. Ahora mismo, ¿no? Absolutamente, José Luis. Es un gran desafío, pero sí, sí se puede conseguir. Y, bueno, pues, iniciativas que tenemos en marcha para promover este tipo de, bueno, pues, promover este sentimiento, ¿no? De pertenencia. Yo creo que hay una que demuestra bien, pues, esta necesidad de pertenencia a la hora de involucrar al equipo, ¿no? Contamos con un programa en el que la compañía ofrece dos días libres para, únicamente, para voluntariados corporativos. Por supuesto, son dos días libres extra al margen de las vacaciones, por supuestísimo, ¿no? De las vacaciones de cada uno de los empleados. Entonces, durante estos dos días, cada empleado puede ayudar y colaborar con las ONGs que ellos quieran, ¿vale? Y con esta iniciativa lo que buscamos es, pues, ofrecer a los empleados una oportunidad de servir en sus propias comunidades locales y apoyar a aquellos que más, bueno, pues, que más lo necesitan. Y, sin duda, de esta forma construimos una cultura de pertenencia mucho más fuerte, ¿no? Efectivamente. Mucho más fuerte. Y, bueno, pues, intentamos que los empleados vean claramente que sus esfuerzos y sus acciones, pues, tienen un impacto positivo, ¿no? En las causas que a ellos les preocupan. Y, al final, como os comenté al principio, este es un programa que emana de los empleados. Es decir, que tiene que emana de los empleados. Entonces, en el tema de las comunidades, ¿definen los empleados también los programas? ¿Definen las iniciativas? ¿Tienen esa capacidad? Eso es, eso es. Así es como lo hacemos, ¿no? Criteo Kers es un programa liderado 100% por los empleados. 100%. Son ellos los que, dentro de cada comunidad, definen esa hoja de ruta, proponen los proyectos de concienciación, incluso, bueno, pues, muestran sus preocupaciones y marcan sus prioridades, ¿no? Yo creo que la diversidad interna con la que contábamos, con la que contamos, que es uno de los temas que estábamos comentando antes, bueno, pues, al hablar de esa diversidad e inclusión, realmente nos da una riqueza enorme, pues, que permite contar, nos proporciona una información sobre causas y proyectos que, de otra forma, pues, no conoceríamos, ¿no? Si no fuera gracias a, bueno, pues, a nuestros propios empleados, ¿no? Y, bueno, pues, trabajamos por crear una cultura muy centrada en estos tres pilares, de forma que, bueno, pues, nuestros propios empleados también, bueno, reconozcan que esos proyectos en los que tienen algo que aportar. Y te voy a hacer una pregunta, que, obviamente, o sea, en todos estos programas, todas estas iniciativas, ahora, bueno, partimos de una visión macro, una visión micro, pero, en cuanto a resultados, en cuanto a impactos, o sea, ¿qué habéis conseguido con estas iniciativas? O sea, si hay algunos resultados palpables o tangibles que nos puedas contar. Sí, sí, claro, claro que hay resultados. Y aquí voy a hablar, en primer lugar, de Crypto España, de todo el equipo. Un fantástico equipo que colaboramos con varias fundaciones y ONGs, por aterrizar un poquito más, colaboramos con la ONG de Cooperación Internacional, específicamente con el Colegio San Antonio, y, por lo tanto, con niños, grupos de niños que están en riesgo de exclusión social. Y, bueno, pues, algo tan sencillo como acompañarlos, hacer actividades que en su día a día no pueden hacer, pues, como, pues, es ir a una bolera y merendar, pues, sacarles un poco de su día a día y ofrecerles, pues, actividades que ellos, lamentablemente, pues, no pueden hacer. Entonces, esto, por ejemplo, es con el caso del Colegio San Antonio o también con la Fundación Padre Garralda. No sé si lo conoceréis, pero es una fundación que ayuda a reclusos en tercer grado. Bueno, y aquí lo que hicimos el equipo de Criteo fue, compró material y fuimos a pintar las viviendas de esta gente, ¿no? Cuando salen los periodos en los que están fuera, pues, están en unas viviendas y, en este caso, pues, fuimos a pintarlas, ¿no? O, bueno, algo que también está relacionado con el tema del medioambiente, que hablábamos antes, colaboraciones con la Asociación Reforesta, pues, fuimos a la Sierra de Madrid para plantar unas especies que, bueno, pues, que estaban desapareciendo por culpa del ganado. Entonces, bueno, estos son, pues, algunos ejemplos y casos de Criteo España a nivel local, pero, bueno, pues, de manera también global y, en este caso, somos los empleados los que podemos beneficiarnos, pues, como parte del compromiso de la compañía con la plantilla, ¿no?, y con ese talento. Pues, por darte un dato, el año pasado se impartieron más de 43.000 horas de formación a los empleados. Algunos de manera online, otros de manera presencial, pero, bueno, en este caso era un gran beneficio para nosotros, para los empleados. O sea, que, afortunadamente, sí hay resultados palpables, ¿no? Muy bien. Una cosa, nos queda por hablar de ese último pilar que has comentado y es curioso porque nosotros tenemos, no es que sea el mismo pilar, pero, obviamente, a Digital se edifica, quizás, mucha, gran parte de sus servicios y sus aportaciones alrededor del concepto de Tech for Good, que parece mentira que haya que explicar muchas veces todo esto. No hablo del caso de Criteo, sino, en general, que la tecnología es algo que es bueno para la sociedad y que mejora nuestras vidas. Obviamente, que hay que regular en algunos ámbitos, ¿no? Pero, ¿cómo desarrolláis esta pata? Es decir, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo se sustancia la parte de Tech for Good? Sí, este es el último pilar, por así decirlo, que nos queda por comentar. Y, bueno, pues, en Criteo, claramente consideramos, creemos, ¿no?, en la necesidad de poner nuestras habilidades, nuestra experiencia y el know-how un poco al servicio de los demás. No solamente internamente, con programas de formación, como este sino, también a nivel externo, ¿no?, con las comunidades en las que operamos. Por eso, nuestros empleados también participan en programas de formación a jóvenes estudiantes de distintos niveles, ¿no?, universitarios, incluso pueden estar en secundaria, para guiarles en, bueno, sus primeros contactos con el mundo tecnológico, ¿no?, y de la codificación, por así decirlo. Y, bueno, también, pues, involucrarnos en programas de orientación, de coaching y de mentoring. Tengo un par de preguntas que hacerte más muy concretas, que me interesa que las pongamos en valor, pero hay una pregunta, que si sale todo esto que estamos haciendo, que es verdad, que, bueno, que es muy general, pero que nos pregunta Manuel, que te pregunte Manuel, que es, ¿cómo ves el mundo post-cookie? Alcance, que es una empresa muy, o, bueno, la cookie, algo alrededor de lo cual se mueve gran parte de esta actividad. No sé si te quieres contestar, porque se sabe un poco lo que estamos comentando, pero es verdad que aquí va a haber ciertos cambios, ¿no?, simplemente como lo ves en términos generales. Sí, bueno, obviamente se sale del tema, pero entiendo la pregunta porque, bueno, es un hot topic, claramente, bueno, Criteo lleva mucho tiempo, obviamente, trabajando en todo este tema, pues, siendo conscientes de, pues, que la era cookie-less va a llegar, ¿vale? Entonces, claramente hay, Criteo se basa en, hay cuatro principios, ¿vale?, en los que Criteo está muy centrado en todo lo que tiene que ver con la identificación online. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios. Por otro lado, por supuesto, muy enfocado al cliente. Cuando hablamos de cliente, hablamos del advertiser y también del publisher. Como tercer pilar, por así decirlo, todo lo que es colaboración y apertura, ¿vale?, junto con todos los players de la industria. Y, por supuesto, flexibilidad, ¿vale? Flexibilidad, bueno, pues, estamos escuchando feedback y hay que, bueno, pues, ser receptivos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro principios, claramente Criteo se prepara para tres escenarios. Uno que está muy enfocado a user level, otro que está muy enfocado a grupo, interés de grupo y, en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el contexto al target. Entonces, bueno, ahí estamos. Es algo que no nos viene, no nos pilla de nuevas. Estamos trabajando en ello, claramente en estos tres escenarios y basándonos en nuestros cuatro principios que he mencionado antes. Una cosa, ya para acabar, porque también tenemos algunas preguntas aquí, alguna pregunta muy directa que tenía que ver un poco con lo que yo te quería preguntar. Espero que no te estemos poniendo un compromiso, pero hablabas de igualdad de género, hablábamos de un programa específico para mujeres y también es un tema muy relevante ahora, ¿qué porcentaje de mujeres hay en la compañía a nivel, si me puedes decir, España, por ejemplo, que es lo que tú, con lo que tú gestionas? Sí, claro, entiendo la pregunta porque, además, obviamente, hay que dar datos y, si estamos hablando de igualdad, pues, por supuestísimo. Criteo, a nivel global, el 39% de la plantilla son mujeres, ¿vale? Esto es a nivel global. Y en España, rompemos la media, muy por encima, estamos hablando del 60% de la plantilla son mujeres. Somos una oficina en Madrid relativamente pequeña, somos 25 personas y, bueno, rompemos la media hacia arriba y el 60% somos mujeres. Bueno, pues, Carolina, no tengo nada más que preguntarte, creo que ha sido muy interesante, además, el que, bueno, agradecerte el que hayas participado en un tema que no es, quizás, por lo habitual, lo que tú participas en algunos foros de este tipo, pero que nos parecía relevante, nos parecía relevante poner en valor y compartir, pues, bueno, cómo compañías digitales, cómo una compañía como Criteo, nada más internacional, pues, gestiona esto de lo que nosotros actualmente no hablamos, no hablamos generalmente, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros de nuevo, José Luis, ha sido un verdadero placer y espero que la próxima ocasión sea face to face y no sea a través de un Zoom, ¿no? Eso es previo también. Pues, muchísimas gracias, Carolina, y espero que hayáis disfrutado todos de este nuevo diálogo y continuamos. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.